¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Agarrando con Marielis. Te invito a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrito. Miren ahí abajito, prendan esa campanita de notificaciones. Es completamente gratis estar suscrito, es completamente regalar el like. Con eso apoyas al canal, apoyas al video para que así YouTube siga recomendando el video y el canal y más personas puedan aprovechar. Bueno mis chicas y mis chicos, como pueden ver por aquí estoy en la tienda de Family Dollar. Así que les voy a estar compartiendo algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando para el día sábado 10 de diciembre. Utilizando el cuponcito de gastar $25, se te descuentan $5 que únicamente se nos aplican los días sábados. Recuerden que por aquí yo les comparto ideas de compras, pero ustedes compran lo que ustedes necesiten. Así que rápidamente vamos a comenzar. Bueno, comenzamos por aquí con la primera oferta y pongan mucha atención en estas ofertas mis chicas porque no me di cuenta que este producto está en especial a $2.50. Y yo hice mis sumas con el precio de $3.50. Así que este Palmolive tiene el precio de $2.50 en especial. Tenemos cupón de $0.50. Vamos a agregar también lo que sería un Gain Softener con el precio de $4.45. Tenemos un cupón digital de $1. Vamos a agregar también lo que sería un Gain Flix con el precio de $4.45 en especial. También tenemos un cupón digital de $1. Y vamos a estar agregando un producto de el Gain Flix con el precio de $12.95. Y tenemos un cupón digital de $3. Así que en estos productos que les estuve mencionando sería un total de $24.35. Ya que el Palmolive está un dólar más económico. Y como les digo, yo hice mis sumas con el precio de $3.50. Así que en sí, en estos productos no alcanzamos a los $25. Usted puede meter algún producto de $1. Puede meter lo que serían los cepillos RRB que nos están quedando completamente gratis. Si es que todavía tienen el cupón. O agreguen otro producto mis chicas para llegar a la cantidad de $25. Como les digo, en estos productos sería un total de $24.35. Vamos a agregar lo que sería un producto de $1. Sería un total de $25.35. Después de descontar todos los cupones por esta idea de compra pagamos $14.85 más los impuestos. Continuamos por aquí con otra oferta. En esta ocasión vamos a estar agregando un detergente del Hummer Hummer. Que está precio regular de $10. Pero está en especial a $9.75. Para este tenemos un cupón digital de $3. Llévese un producto que traiga más cantidad. También vamos a agregar lo que sería un paquete de el Scott. Que tiene el precio de $5. Y también por aquí vamos a agregar lo que sería un Gain Softener. Con el precio de $10.95. En estos productos lo que sería Scott, Gain y Hummer Hummer. Sería un total de $25.70. Vamos a descontar el cupón de $5 en $25. $3 dólares para el Hummer. $2 dólares y $1 dólar. Y vamos a estar pagando por esta oferta la cantidad de $14.70. Ya sé mis chicas, estamos más acostumbrados a pagar muy poquito dinero. Pero ya ustedes saben que los productos están subiendo. Los cupones están bajando y no sé. Si no les parece la oferta, déjenla pasar. Nada, continuamos por aquí con otra oferta. Sería agregando los productos de el Airwick. Yo todavía tengo el cupón BOGO que nos descuenta un producto. Tiene el precio de $6 dólares cada uno de ellos. Así que nos llevaríamos la cantidad de dos. Vamos a estar utilizando el cupón BOGO que nos descuentan $6 dólares. Continuamos por aquí con otra oferta, o otro producto mejor dicho. Sería el detergente de el Hummer Hummer que tiene el precio en especial a $9.75. Tenemos un cupón digital de $3 dólares. Por aquí vamos a agregar lo que sería el Palmolive de $2.50. Aquí nuevamente no alcanzamos a los $25 dólares porque como les digo, yo hice mis sumas escogiendo el producto de $3.50. Así que por estos productos sería un total de $24.25. Vamos a agregar algún producto de $1 dólar o los cepillos que nos quedan gratis y nos ayudan a subir nuestra suma. Así que sería $25.25 agregando un producto de $1 dólar. Descontamos cupón de $5 en $25, $3 dólares para el Hummer Hummer, $6 dólares para el Airwick y $0.50 centavitos para el Palmolive. Después de descontar todos los cupones por esta idea de compras, pagamos $10 dólares con $0.75 más los impuestos. Por aquí continuamos con otra oferta. En esta ocasión voy a estar agregando un producto de Elfavriz con el precio de $4 dólares. Para este vamos a estar utilizando un cupón digital de $2 dólares. Así que por aquí también voy a agregar un Game Software o GameFlix con el precio de $4.45. Tenemos un cupón digital de $1 dólar. Un producto del Snuggle con el precio de $4.50. Tenemos cupón digital de $1.50. El Hummer Hummer con el precio de $9.75. Y el Palmolive con el precio de $2.50. Aquí sí alcanzamos a la cantidad de $25 dólares con $0.20 centavos. Vamos a descontar el cupón de $5 en $2 dólares para el Fabrice, $1 dólar para Game, $1.50 para Snuggle, $3 dólares para Hummer, $0.50 centavitos para lo que sería el Palmolive. Vamos a estar pagando $12 dólares con $0.20 centavos más los impuestos. Continuamos por aquí. En esta ocasión vamos a agregar lo que sería un detergente del Game con el precio de $15.95, cupón digital de $3. Y un detergente del Hummer Hummer con el precio de $9.75, cupón digital de $3. En estos dos productos se nos hace un total de $25.70. Descontamos el cupón de $5 en $25, $3 dólares, $3 dólares. Pagamos la cantidad de $14 dólares con $0.70 centavos. Si lo dividimos para los dos, $7 dólares con $0.35 centavos. Recuerden que cupones digitales solamente se pueden utilizar una sola vez y al momento de pagar ingresas tu número de teléfono, tus cupones digitales se te aplican automáticamente. Bueno, por aquí una opción de compras en detergentes del Hummer Hummer para poder utilizar el cupón de $5 en $20 y cupón de $5 en $25. En esta ocasión vamos a agregar el Hummer Hummer con el precio de $9.75 y el de $12.50. Agregamos también lo que sería este producto del Fabrice con el precio de $4 dólares, cupón digital de $2. Sería un total de $26.25. Descontamos cupón de $5 en $20, cupón de $5 en $25, cupón de $2 dólares. Si se te aplica el cupón de $3 dólares para el Hummer Hummer, vamos a estar pagando $11 dólares con $0.25. Como han actualizado las aplicaciones o más bien han actualizado las tiendas, ya ni se sabe qué cupones aplican, pero no perdemos nada con intentar la oferta. Siguiente y última oferta que te quiero compartir por aquí, vamos a agregar lo que serían unos Huggies cualquier talla con el precio de $10.50. Tenemos un cupón digital de $3 dólares. Vamos a agregar lo que sería el Hummer Hummer con el precio de $9.75, cupón digital de $3 dólares. Fabrice con el precio de $4 dólares y el Palmolive con el precio de $2.50. Así que sería un total de $26.75. Descontamos cupón de $5 en $25, $3 dólares para Huggies, $3 dólares para el Hummer Hummer, $2 dólares para el Fabrice, $0.50 para Palmolive. Después de descontar todos los cupones por esta idea de compras, tocaría pagar la cantidad de $13 dólares con $0.25 más los impuestos. Bueno mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado estas ideas de compras. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like. También pueden compartir el video para que otras personas puedan aprovechar. Y ahora sí, me despido. Que tengan excelente día. Bye, bendiciones. Her чувствит siege del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.